¡Aleluya! La semana pasada con el poder de un sueño, ¿verdad? Y ¿cuántos recuerdan algo de este poder del sueño? ¿Algo? ¿Algo? ¿Sí? ¿Algo? Y dije al final del mensaje, en realidad solamente hice la introducción a este mensaje leyendo Génesis 15 y vamos a leer este versículo de nuevo en un momento pero como la segunda parte de este mensaje lo voy a llamar el beneficio de un sueño ¿sabes qué? Cuando tienes un sueño realmente hay poder en tu vida funcionando porque tienes una visión de Dios que te puede motivar, que te puede capacitar a alcanzar metas que casi son increíbles pero Dios siempre está pensando en algo bueno para nosotros ¿Cuánto puedes decir amén? ¡Aleluya! Pero primero vamos a hacer nuestra declaración ¿Tienes tu Biblia contigo? Levantalo ahora mismo y si no tienes una toca la Biblia a la persona a tu lado, ¿vale? Mira, mira O tenemos que orar sobre esto ¿Una Biblia entre seis personas? ¡Wow! ¡Wow! O si tienes tu iPhone o Samsung Diga conmigo, este es mi Biblia Soy lo que dice que soy Tengo lo que dice que tengo Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer Hoy voy a ser destruido con la Palabra de Dios Confieso a las mentes Confieso a las mentes Que mi mente está alerta Que mi mente está alerta Mi corazón receptivo Jamás seré igual Jamás seré igual Estoy listo para recibir Estoy listo para recibir La incorruptible La incorruptible Indestructible Indestructible Eternamente viva Palabra de Dios Eternamente viva Palabra de Dios Jamás seré igual Jamás seré igual Jamás, jamás, jamás Jamás, jamás, jamás En el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Cristo Todos los santos dicen Amén Aleluya Dios es fiel Y esta es su Palabra Amén Y cuando Dios nos da su Palabra Podemos llevarlo al banco Como dice en inglés You can take it to the bank Si Dios te ha dicho algo Entonces esto tienes como Es mejor que Policia de seguro Amén Y porque la compañía Detrás de esta policia de seguro Puede ir para abajo Y necesita su propio rescate Pero nuestro Dios No necesita salvavidas Porque Él salva vidas Amén Y como dije Espero que todos recuerden un poco Cómo descubrimos Cómo activar nuestro soñador Dentro de nosotros Esta capacidad de soñar Y solo quiero leer el versículo De este capítulo 15 de Génesis Para recordarles De cómo Dios llevó a Abraham Al lugar de soñar ¿Recuerdas? Vamos a leer Dice aquí Después de estas cosas La palabra del Señor Vino a Abraham En visión Y Vamos Diciendo No temas Abraham Yo soy un escudo para ti Tu recompensa Será Muy grande ¿Cómo? Muy grande Ok Y Abraham dijo Oh Señor Dios ¿Qué me darás? Como Él está quejando ¿Qué me darás? Puesto que Yo estoy Sin hijos Digo conmigo Sin hijos Sin hijos Y Dios Acabo de decir Que tu recompensa Será muy grande Y Él está quejando Pero estoy Sin hijos Y el heredero de mi casa Es Eliezer De Damasco Dijo además Abraham He aquí No me has dado Descendencia Y uno Nacido En mi casa Es mi heredero ¿De qué está Quejando Abraham? De no tener hijos No tener hijos Y no tener Descendencia Porque Él empezó A pensar En generaciones No solamente En su propia vida Este es cuando Tú realmente Entras en un tiempo De soñar Cuando tú Empiezas a pensar Más que solamente En tu propia vida Tú puedes pedir Ah La bendición Del Señor Sobre mí Y lo voy a profetizar Y voy a declarar Sobre tu vida Bendición Pero detrás De mi oración Si estoy orando Para Paco Yo pido Una bendición Sobre Paco Pero No para que Queda allí En este cuerpo Mismo Pero que ¿A dónde va Paco? Si es en Madrid O Marbella O Puerto Baluz O San Pedro Estepona Sabinía Manilva ¿A dónde Él va? Él va a llevar La bendición A él Y las personas Que están Escuchando su voz Y él está Cantando Lo hice A mi manera Ellos van a sentir Algo diferente Dentro de esta canción Pues tiene buena voz Pero hay algo más Allí Hay algo más Allí Esa es la bendición Del Señor Y no lo puedes parar Y Abraham Yo creo que Él conectó Con esta Y Dios Lo reconoció Y reconoció Que este hombre Quería descendencia Estaba pensando En generaciones ¿Y sabe Qué más Está pensando En generaciones? Dios El enemigo También Quiere cortar Tu descendencia Pero Dios Está pensando En tu descendencia La influencia De tu vida Tu ministerio Y dijo Además Abraham He aquí No me has Dado Descendencia Y uno nacido En mi casa Es mi heredero Uno de mis criados Próximos versículos Pero He aquí La palabra del Señor Vino a él Por segunda vez Esta vez No en una visión Ni un sueño Pero el Señor Vino a él Diciendo Tu heredero No será Este Sino Que Sino uno Que saldrá De tus Entrañas Él será Tu qué Heredero Y este es Donde empezamos A descubrir De nuevo Cómo Dios Nos ayuda A soñar Y este fue Como la culminación Del mensaje De la semana pasada Dice aquí Algo muy corto Tres palabras Lo Diga conmigo Lo Llevó Llevó Fuera Lo llevó Fuera Dios Tuve que Llevar Abraham Del lugar A donde Él estaba Para que Él podría Aprender A soñar Y a veces Que Dios Nos tiene que Quitar Del lugar A donde Estamos En este momento Para que Podemos Empezar De nuevo Si hemos Soñado Antes O por primera Vez Podemos Empezar A soñar Y ver Las cosas Como Dios Ve Las cosas Saben que Esta es Otra perspectiva Esta es La pregunta De Dios Lo llevó Fuera Y le dijo Ahora Digo conmigo Ahora Mira El cielo Entonces Qué tiene que hacer Para ver El cielo Probablemente Su cabeza Estaba Así Un poco Cabebajo Aquí Entonces La palabra Dice Que en salvo Que Él es Mi gloria Y Él que Me va A la Deza Entonces Dios dijo Mira Al cielo Y cuenta Las estrellas Si te es posible Encontrarlas Es como Dios Está proclamando Declarando Profetizando Amán Enseñándole Cómo soñar Si tu sueño Lo puedes Alcanzar Sin la ayuda De Dios Probablemente No es tu sueño ¿Sabes? Puede ser Una meta Pero si tu sueño Necesita Un apoyo Sobrenatural Algo que No puede Ocurrir En lo natural Probablemente Ese es el sueño De Dios Para ti No Pero tu no Conocen Mi familia Mi educación No es No Dios te puede Dar un sueño Y probablemente Ya lo ha depositado Dentro de ti De cosas grandes Más grandes Que tu puedes imaginar Pero no puedo Alcanzar Esta meta Mira Yo vi aquí En la playa De Estepona Una iglesia De miles De personas Y no voy a soltar Esta visión Porque yo sé Que es de Dios No pero mira Hay menos que 100 personas En nuestra iglesia En este momento No me importa Este hombre No tenía heredero En este momento Y Dios dijo Lo llevó afuera Y dijo Mira al cielo Y cuéntame las estrellas A ver si puedes Y así Será Tu presidencia Tú tienes que Entrar En esta Nueva dimensión De soñar Como Dios Tú tienes que ver Las cosas De la perspectiva De Dios Y es difícil Porque en lo natural Estamos viendo Cosas Que son diferentes Que están Declarando A voz alta No 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 Y el Espíritu Santo Está diciendo Sí 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 Sabe que Este voz Negativo Acusativa que siempre vea el vaso medio vacío es la voz del enemigo porque Dios cree en ti Él cree que tú puedes Él sabe dice a Abraham así será tu descendencia y este es el secreto y Abraham y este es antes que Dios cambió su nombre ¿recuerdan? Abraham es el nuevo nombre que no ha ocurrido todavía en este capítulo Dios en capítulo 12 dio la promesa haré de ti una nación grande te engrandeceré te bendeciré los que te bendigan serán bendecidos y los que nos maldigan serán bendecidos en ti serán bendecidos todas las wow y Abraham ¿qué hizo Abraham? creyó como Mani dijo Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia mira en este momento cambió algo en la relación entre Dios y Abraham él había recibido él había recibido la promesa pero ahora Abraham está convirtiéndose en un creyente uno que cree en Dios y dice en este momento y está citado en Romanos 4 y en otro sitio creo que en Galatas dice Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia en este momento Abraham fue justificado delante de Dios y yo puedo imaginar como Dios estaba diciendo wow este es uno del hijo este es mío este hijo este es mío porque tiene el mismo ADN que yo tengo porque está hablando como Dios ahora wow él creyó en el Señor mira no dice que creyó en la palabra que el Señor le dio dice que creyó en el Señor mira si tú crees en el Señor entonces tú puedes creer en su palabra si no crees en el Señor tú puedes leer este libro hasta que caen los ojos de tu cabeza y no te va a ayudar para nada tienes que creerlo hay muchas personas que quieren impresionarme con su conocimiento de la letra pero la Biblia dice que la letra mata más el Espíritu Santo da entonces yo prefiero estar al lado de una persona que quizás solamente sabe un versículo de esta de tal manera amó Dios al mundo no sé de doctrina no sé de teología no sé de esto de otro de escartanología cuando viene el Señor y todo de la profecía pero una cosa sí sé que Él me ama que Él me salvó sabe porque podemos llenar nuestra cabeza sin llenar nuestro corazón y lo que Dios está buscando es alguien que cree en Él porque cuando tú crees en Él la palabra no es no es problema sabe y viene la circunstancia ahora dígame conmigo ahora ahora el mensaje de hoy es que mira yo entro en esta misma opción que la semana pasada estoy hace siete días wow ahora yo siento la opción así y el poder de un sueño dentro de ti y ahora el beneficio de este sueño dentro de ti porque este sueño que tú quieres dentro de ti quizás no has reconocido todavía no has descubierto cuál es este sueño que vive en ti pero mi esperanza es que cuando oyes el poder de un sueño y el beneficio o los beneficios de este sueño algo va a despertar dentro de ti y decir wow este pensamiento que tuve hace unos meses o unos años de esta cosa ocurriendo y mi vida cambiando y Dios usando mi vida para tocar muchas personas este realmente fue de él no es solamente el hombre con el micro es la persona que lleva el Señor en su corazón y que cree en él esta es la persona que va a cambiar el rumbo de la historia ¿sabe? si solamente fue el micrófono ¿por qué no compramos un nuevo equipo de sonido con un millón de valles? colocamos los altavoces alrededor de la ciudad de Estepona y empezamos a gritar sobre el micro recibe el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa quizás quizás no es una mala idea no pueden escapar nueva estrategia de evangelismo las redes están moviendo dentro de la cabeza del tío ¿dónde vamos a poner las artes vos? y Diego sí estoy aquí para el bajo wow ¿sabe? puede ser algo así tan sencillo y yo estaba solamente bromeando pero en realidad Dios puede hacer algo así ¿sabe? beneficio de un sueño un sueño hace muchas cosas a nuestro favor y tengo seis cosas y voy a intentar en los próximos minutos terminar este mensaje número uno si estás tomando apunte este es número uno uno no uno uno este es lo que pasa cuando no has predicado en ocho semanas ¿verdad? un sueño nos da dirección ¿sabe? que cuando tienes un sueño una visión del Señor tú sabes en qué dirección tienes que seguir como dije la semana pasada si no importa a dónde vas cualquier autocad bus te puede llevar ahí pero si sabes que quieres ir a Marbella entonces no puedes tomar el bus para Córdoba tienes que tomar el bus que va dirección Marbella ¿qué te voy a decir? amén demasiado sencillo pastor pero vamos a leer uno de los versículos en Proverbio 29 y 18 un versículo muy conocido donde no hay visión o sueño donde no hay visión digan conmigo donde no hay visión el pueblo se que se frena ¿qué significa eso? de ese freno se pierde es sin freno como estos motociclistas hacen la vuelta si pierden los frenos están orando que salen alas de su cuerpo donde no hay visión el pueblo se descarrina se desenfrena pero bienaventurado es el que igual da la ley cuando habla de la ley no está hablando de los 10 mandamientos está hablando de la palabra del Señor wow sabe que si te mueves en una dirección que sea distinta a tu sueño perderás oportunidades claves y perderás tiempo sabe que ahora tengo 59 años no sé cuántos años el Señor me va a dar ¿quién más? ah bien no sé si quiero estar aquí ¿sabes qué? tenemos ciertos días en este planeta entonces quieres aprovechar lo máximo con los días que tienes la cosa es que solamente el Señor sabe cuándo es tu número ¿sabes? no queremos perder tiempo haciendo cosas que no tienen nada que ver con nuestro destino si tú sabes que tu destino es en esta dirección entonces quédate en este camino que lleva a esta dirección no queremos perder tiempo ni oportunidades número dos voy muy rápido si puedo un sueño nos ayuda a establecer prioridades correctas es como la dirección es que si 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 sabes cuál es tu tu destino entonces tienes que tomar pasos en esta dirección con prioridad no significa que no puedes hacer las otras cosas pero la cosa es que tienes que enfocar habla más del enfoque de tu vida como Edward me dijo que el año próximo quieres traer ¿cómo se llama tu hijo? Daniel Daniel otro Daniel aquí y su mamá también Edward quiere traerles aquí entonces si este realmente es solamente palabras sabe que nada va a cambiar en la vida de Edward pero si él tiene una visión de ver Daniel aquí en España con nosotros aquí en el centro de favor entonces debe tomar algunos pasos con prioridad como aprendimos en paz financiera una cuenta de ahorro ¿verdad Edward? wow ahora el pastor ha salido de la perca ahora está como metiéndose en la vida de sitios peligrosos dice Diego pero ¿sabe lo que estoy diciendo? cuando tienes un sueño verdadero te ayuda a establecer prioridades correctas en tu vida si tú sabes cuál es tu destino entonces ¿por qué vas a perder tiempo y oportunidades en otro lado? si esta debe ser mi prioridad de estudiar la palabra de Dios estar en la presencia de Dios porque ahí yo sé que voy a recibir mi fuerza lo que me fortaleza para cumplir mis metas y alcanzar los sueños que tengo entonces voy a tomar pasos adecuados para llegar ahí si quieres ser el mejor tenista que Rafa Nanal tienes que empezar a practicar y si tienes más que cinco años ya muy tarde ¿sabes lo que estoy diciendo? yo veo a papá jugando contra Nadal Dios no es tanto para nadie a nadie no ¿sabes lo que estoy diciendo? que debemos establecer prioridades correctas mira en Hebreos 12 dice esto por tanto puesto que tenemos alrededor nuestro tan gran nube de testigos ¿saben que ahora mismo hay gradas alrededor de nosotros los santos están viendo lo que está pasando aquí en la tierra ahí están los testigos despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante y ¿cómo vamos a seguir adelante? puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del plomo de Dios ¿cuánto quieren correr su carrera? está delante de ti y el secreto de mantenerte en las prioridades correctas es mantener los ojos puestos en Jesús si no tengo que ir al trabajo ¿tú crees que es posible ir a tu trabajo hacer un buen trabajo no solamente cuando el patrón está mirando pero todo el tiempo con los ojos puestos en Jesús yo creo que sí wow despojeron también de todo peso ¿saben que cuando los corredores están entrenando en los tiempos antiguos pusieron pesos aquí en sus tobillos para entrenar y después cuando quitaron nuestros pesos eran como alas como 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 algo así es que cuando tenemos cuando tenemos prioridades correctas entonces vamos a alcanzar nuestras metas más rápido es es fácil pensar que wow si no estoy desviando a este lado a este lado a este lado voy a llegar a mi destino más rápido ¿cuánto puedes decir amén o necesito mejor amén estoy predicando la verdad miren es más fácil saber a lo que debe renunciar para avanzar hacia tus metas amén sabe que cuando sabe cuáles deben ser sus prioridades correctas es más fácil saber lo que debe renunciar pues esta tentación viene a mi vida pues si quiero llegar ahí tengo que dejar esto a un lado y hay veces que tenemos que dejar lo bueno para alcanzar lo mejor sabe que hay cosas buenas como este chorizo pero si voy a correr en los olímpicos tengo que dejar el chorizo a otro lado ¿verdad? y así sabe que es más fácil resistir tentación cuando sabes a dónde vas y has tomado pasos correctas y tienes prioridades en su lugar correcto sabe que es más fácil y yo creo que el enemigo lo reconoce también y te ayuda a concentrarte mejor en cuál es tu destino y te ayuda a orar mejor porque tú sabes para lo que estás orando ¿sabes? hay personas que llegan y dicen no sé qué orar no sé qué orar y qué quieres ¿cuál es tu destino? ¿qué es tu visión? voy a la iglesia de los domingos mira hay cosas más grandes que eso ¿sabes lo que estoy diciendo? es bueno que llegas al culto en los domingos esto es una de las prioridades muy buenas pero pero esto es para ayudarte a alcanzar otra meta que es cambiar el rumbo de la historia y bajar la ciudad de este fondo o esta zona de Costa del Sol o Andalucía o todo España hasta Europa y el resto del mundo también debemos empezar en un sitio debemos empezar a donde estamos y y esa también ayuda a reconocer que puedes invertir tu vida tu tiempo tus talentos dones habilidades y no solamente gastarles es una cosa gastar dinero es otra cosa invertir el dinero ¿sabe lo que estoy diciendo? piensa en la ofrenda diezmo ¿está invertiendo en el reino de Dios o solamente está gastando el dinero? invertir el dinero ah pues ¿cuál es la diferencia? es entre tus orejas esta es la diferencia y en tu corazón ¿estás invirtiendo en el reino de Dios? ¿o solamente pagando lo que eres? estoy invirtiendo en el reino de Dios ahora estoy viendo en este tema los cambios que hemos declarado los últimos cinco y seis años ¿te acuerdas de las pegatinas? Estepona extraordinaria favorecida de la isla y prosperada ¿sabe qué? ahora mismo cinco años después de empezar a profetizar declarar y animar a las personas estamos viendo los cambios esto wow si tarda cinco años que alcanza las metas entonces no vale la pena ah sí cinco años es un tiempo muy corto en el reino de Dios dice mil años es como un día para el Señor y un día como mil años entonces cinco años de invertir no es una mala inversión de ver lo que estamos viendo ahora en este fondo ¿sabe qué? el desempleo fue para abajo empleo hay ¿cuántos días? 76 nuevas empresas en Estepona solamente en Estepona esto es algo antes solamente viste letreros que dice se alquila se vende cerrado y ahora hay cambios que podemos ver mira en Lucas 4 14 dice esto después de la tentación de Jesús ¿cuántos recuerdan de las tentaciones de Jesús? cuando vino el diablo y dijo mira cambia estas piedras en pan ¿qué dijo el Señor? si tú tienes la palabra de Dios dentro de aquí pero después de todo esto dice aquí Jesús regresó a Galilea ¿cómo? en el poder del Espíritu y las nuevas se armaron con toda pie en su marca pero lo que las personas leyendo este versículo olvida es que él acabó de pasar por un tiempo de tentación muy profundo muy fuerte el diablo mismo estaba enfrente de él día y noche después de 40 días de ayuno ¿sabe? no fue ayuno ¿sabe? que ayuno es algo que tú haces por tu propia voluntad la Biblia no dice que él estaba ayunando dice que él estaba en el desierto y no comió 40 días y 40 noches porque no había comida tú crees que el señor puede convertir piedras en pan sin problema sin problema si puede abrir el mar rojo hay personas que dicen los científicos dicen ah sí pero el mar rojo en aquellos días solamente tenía una profundidad de 4 pulgadas así pues un milagro más grande porque todos los egipcios se apagaron en 4 pulgadas de agua ¿sabe? wow 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 ¿cuántos saben que Dios es fiel? ¿no? un sueño aumenta nuestro potencial ¿sabe qué? este es número 3 un sueño aumenta nuestro potencial en 2 de Corintios capítulo 12 7 a 10 dice aquí y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones ¿alguien ha recibido revelación? yo sé yo sé y cada uno de ellos es extraordinario ¿sabe? porque si si fueran ordenarias no serán algo súper especiales pero si es de Dios es extraordinario ¿cuánto puede decir amén? entonces y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones por esta razón para impedir que me enalteciera me fue dada una espina en la carne un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca wow 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 ¿cuántos quieren una espina? no nadie yo tampoco hay suficientes alrededor cuando estás caminando en el campo te puedes te puedes mover muy rápido cuando hay espina acerca de esto diga conmigo acerca de esto acerca de esto acerca de qué de la espina de la espina mensajero de Satanás hay personas que piensan que fue una enfermedad yo no creo yo creo que fue una personalidad que fue enviado para atormentar a Pablo en su ministerio siempre había problemas en su ministerio ahí cosas siguiéndole persiguiéndole acerca de esto tres veces digo conmigo tres veces tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí has pedido que por lo menos tres veces que Dios quita algo de mí y él me ha dicho esto es lo que el Señor respondió a Pablo te basta mi gracia diga conmigo te basta mi gracia te basta mi gracia gracias te basta mi gracia pues mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo no dé entonces tú piensas estoy tan débil pero sabes que en este momento cuando sientes más débil es cuando el poder de Dios se puede manifestar en tu vida no pero esto no tiene sentido no en este mundo no pero en el reino de Dios las cosas no son como son en este mundo que quieres lo que tiene que ofrecer este mundo o lo que tiene que ofrecer el Señor de señores y Rey de reyes el Dios todopoderoso el proveedor de todo esta es la decisión wow que quiero lo que el mundo me puede ofrecer o lo que Dios me está ofreciendo esta es nuestra decisión wow y la cosa es que sin un sueño nos ve no vemos más allá de las circunstancias actuales sabe que sin una visión solamente puedes como como procesar o comprender las circunstancias actuales como te afectan a ti en este momento pero cuando tienes sueño no estás mirando solamente las cosas alrededor de ti tú empiezas a levantar tus ojos tus ojos empiezas a soñar de cosas más allá de donde estás sabe lo llevó fuera recuerdas que Abraham estaba dentro de su casa su tienda ahí en el desierto donde él estaba y lo llevó fuera para que él podría levantar sus ojos y recibiste cuándo las estrellas para ver si puedes así será tu descendencia porque empezó la conversación con Dios Abraham pero no tengo hijos no tengo heredero no tengo descendencia esta era la circunstancia actual alguien tiene circunstancias actuales que son un poco negativos que no son lo que tú realmente quieres para tu vida no es tu sueño tu visión para el resto de la vida sí claro yo tengo hijos que necesitan entregar sus vidas al Señor yo tengo nietos que yo quiero ver graduar de la universidad y tener una vida abundante saben que no veo todas las circunstancias actuales como será en mi visión en mi sueño y tú yo también wow con un sueño vivimos como poseedores de nuestro potencial capacidad e ilusión de alcanzar nuestra visión es decir viviendo con propósito y no por accidente o casualidad Dios sabe lo que Él está haciendo no este fue número 3 número 4 un sueño agrega valor a nuestro trabajo diario tú puede pensar wow Dios me ha dado esta visión grande pero tengo que trabajar en este empleo en este trabajo unos años más o quizás 20 años más Dios sabe lo que Él está haciendo y Dios te tiene ahí para una razón pero un sueño agrega valor a nuestro trabajo diario vamos a ver en Colosenses 3 23 y 24 dice esto y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres todo no solamente algunas cosas ¿verdad? no todo todo lo que hagáis hagáis hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres el versículo 24 sabiendo diga conmigo sabiendo sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia es a Cristo el Señor a quien se dice wow en el inmobiliario si José en el bufete Vicky si si sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia es a Cristo el Señor a quien se dice wow tu sueño pone en perspectiva correcta todo lo que haces sabe que cuando tienes un sueño este es lo que dignifica tu trabajo en Pugli Luna Carlos yo creo que este no es fin de tu vida Pugli Luna tú has servido muy bien fiel has trabajado muy duro para ellos pero este no es el fin Dios tiene algo más para ti hay más hay más hay más Braulio hay más hay más Jairo muy exitoso ahora mismo pero Dios tiene algo más Dios está pensando en Dios tiene algo bueno planeado para nosotros sabe que en 1 Corintios 15 versículo 58 es un versículo muy conocido también por tanto mis amados hermanos estar firmes constantes abundando siempre en la obra del Señor que es la obra del Señor venir a la iglesia cantar y servir a los niños no de acuerdo de Colosenses 3 23 y 24 que dijo y todo lo que hay haciendo y no para los niños entonces sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano dignifica tu trabajo sabe que tus mejores momentos y memorias son cuando has puesto tu corazón en una causa noble y digno de tu sacrificio yo tengo la espada una réplica de la espada de corazón valiente Braveheart de Escocia y de vez en cuando cuando no hay nadie en la casa tengo que cogerlo y gritar los vecinos no saben lo que están pensando libertad gracias a Dios no hay marcas en las paredes y el ventilador todavía funciona aunque ha sido tocado algunas veces pero viviendo con propósito no por casualidad o por accidente amén aleluya número 5 ya estamos llegando al final un sueño profetiza nuestro futuro lo más importante no es dónde estás ahora mismo sino en qué dirección estás moviendo porque ¿a dónde estás ahora? este no es fin de tu vida este es si es una circunstancia un día un momento actual pero mañana es otro día dice que las misericordias del Señor son renovadas cada día cada día son nuevos cada mañana Filipenses 3 12 al 15 dice no que ya este es el apóstol Pablo hablando no que ya diga conmigo ya no que ya lo haya alcanzado o que ya diga conmigo ya haya llegado a ser perfecto este es el apóstol Pablo hablando sino que sigo adelante diga conmigo sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús hermanos yo mismo no considero haberlo ya alcanzado pero una cosa hay digo conmigo una cosa y ahora va a dar dos cosas ¿vale? una cosa olvidando lo que queda atrás no es el fin no puedo estamos cantando la palabra de Dios sabe que las mejores canciones están llenas de la palabra de Dios cuando estamos cantando esta canción estamos declarando en una sola voz entre todos nosotros con un solo corazón un solo espíritu un solo pensar que estamos llegando a nuestra meta hermanos yo mismo no considero haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante vamos a pausar ahí ¿puedes regresar? Cristina me está siguiendo muy muy bien aquí dice una cosa diga conmigo una cosa una cosa pero después menciona dos cosas entonces yo estaba un poco confundido al principio dice el apóstol voy a decirte una cosa entonces pero tiene dos partes olvidando ¿qué? lo que queda atrás este es el ayer el pasado ah pero mi carácter fue así o mi pecado fue eso dice yo tengo que olvidar todo esto dejarlo atrás y al mismo tiempo extendiéndome a lo que está delante la visión el sueño el sueño de Dios este es el apóstol Pablo el hombre que vio el señor en este camino a Damasco tenía un encuentro tan fuerte que estaba ciego tres días que cambió el rumbo de su vida tan fuertemente que el que estaba persiguiendo la iglesia se convirtió en su como guerrero número uno al mundo para llevar las buenas noticias al mundo imagínate este es un encuentro muy fuerte ¿cuántos quieren este tipo de encuentros? próximos versículos el 14 dice prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús wow oh pero esto es solamente para los apóstoles ¿así? no o solamente para Pablo no está escrito aquí para mí dice el hebreo que todas esas cosas fueron escritas para mí para dar mi ánimo para dar mi conocimiento de la voluntad de Dios y si fue bueno para el apóstol Pablo es bueno para mí y para Pepe para Hugo Ángel Diego Cristina Ruth prosigo olvidando lo que queda atrás extendiéndome a lo que está delante de mí prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús así que todos oh bueno oh no solamente los apóstoles todos 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 y cuantos perfectos hay aquí levanta la mano hay uno y yo también no ella entiende en Cristo somos perfectos sabe que si no somos perfectos delante del Señor no podemos tener relación con Él porque el pecado no puede entrar en su presencia entonces como puede ser es que así que todos los que somos perfectos y la palabra perfecto significa maduro las personas que están madurando en tu fe como creciendo en tu fe no dice que has llegado a este nivel él acabo de decir ya no no estoy diciendo que ya ha alcanzado este nivel pero una cosa olvidando lo que está atrás extendiéndome hacia la meta de Cristo de Jesús para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios de Cristo de Jesús wow así que todos no algunos no solamente Diego y Mami así que todos los que somos perfectos tengamos que para mí tener la misma actitud tú debes tener la misma actitud que el apóstol Pablo sí sí tengamos esta misma actitud y si en algo tenéis una actitud distinta eso también os lo revelará Dios no pero si alguien no está de acuerdo conmigo no me importa Dios le va a enseñar no pero mi patrón no entiende que soy uno de los llamados del Señor no importa Dios puede hablar con la mano si es necesario ¿saben? recuerda estamos hablando del Señor Altísimo si si somos las personas que están madurando en nuestra fe vamos a tener esta misma actitud ¿saben? que no tengo que intentar convencer a las personas solo quiero declarar lo que dice la palabra y si si oímos la palabra y mezclamos con fe esta palabra puede cambiar el rumbo de nuestra vida esto es lo que pasó con la verdad dice lo creyó y Dios lo reconoció como justicia wow número 6 un sueño este es super importante también un sueño disciplina nuestras palabras wow un sueño disciplina nuestras palabras cuando tu sueño está vivo dentro de ti y llena tu corazón no lo puedes ocultar ¿saben? que cuando tu realmente tienes un sueño dentro de ti personas van a saber que hay un sueño dentro de ti ¿cómo puedo decir eso? pero lo voy a guardar en secreto mira va a salir de las orejas si tú calma la boca va a salir por un lado al otro ten cuidado un sueño disciplina nuestras palabras cuando tu sueño está vivo y llena tu corazón no lo puedes ocultar tu forma de hablar manifiesta tu sueño o la falta de uno en este momento el sueño gobierna el uso de tus palabras wow y tengo un último versículo en Lucas 6 versículo 43 al 45 dice porque no hay árbol bueno digo conmigo árbol bueno árbol bueno que produzca fruto malo ni a la inversa árbol malo que produzca fruto bueno pues cada árbol por su fruto se conoce porque los hombres no recogen hilo de los espinos ni de ni uvas de una salsa el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo porque de la abundancia del corazón habla su boca habla bien sabe que muchas veces habíamos memorizado esta última parte porque de la abundancia del corazón habla su boca y es la verdad pero lo que está saliendo de tu boca es una manifestación de lo que está llenando tu corazón porque están directamente conectados y yo creo que cuando tú tienes un sueño yo creo que a veces tenemos que disciplinar a nuestra lengua saben que la biblia dice en Santiago que ellos como se llama la cosa que pone en la boca de un caballo ¿por qué no pone en la boca de un caballo para controlar para lo que quiera dirigirlo para frenar para frenarlo o para decir ¿quería? sí entonces Santiago dijo los hombres ponen esta boca en la boca de los caballos para controlarlo pero ¿quién puede controlar este miembro? la biblia dice que es el es el miembro más problemático de todas las iglesias es la fraza problemático y peligroso ¿sabe? ¿cuántas veces ese miembro ha causado problemas para el resto del cuerpo tuyo entonces tú puedes decir por experiencia que la palabra de Dios es la verdad y lo que tú tienes como sueño realmente y estoy hablando por bien o por mal si tú tienes un árbol malo dentro de ti creciendo ¿qué tipo de fruto va a producir en tu boca? estamos hablando de la boca si las raíces son negativas ¿qué tipo de palabra va a salir de tu boca? oh pero yo conozco personas que son muy muy como malignos pero de vez en cuando sale algo bueno de su boca están fingiendo es como la doctora esta tortuga y ¿cómo se llama? el escorpión ¿recuerdan la historia de estos dos que estaban llegando al lado del río y el escorpión dijo mira déjame la tortuga mira déjame subir a tu casco y voy contigo cruzando el río la tortuga dijo no yo sé como eres eres escorpión y cuando extiendo mi cuello me vas a piar ahí yo lo sé porque esta es su naturaleza y el escorpión dijo no sé estúpido hacer esto entonces los dos vamos a ahogarnos en el río la tortuga está pensando no tiene razón no pero yo sé como eres no no te prometo no lo voy a hacer porque yo voy a morir también si ¿cómo se llama? y entonces la tortuga después de unos minutos dijo ok vale vale sube entonces escorpión subió al casco de la tortuga y empezó a nadar y sabe que cuando una tortuga está nadando tiene que extender la cabeza para mantenerlo sobre el nivel del agua para respirar y estaba nada así y de repente picó ahí en el cuello y empezó a ahogarse y dijo ¿por qué lo hiciste? y dice soy escorpión es que hay hay personas que quieren fingir pero la verdad es que lo que hay en tu corazón es lo que está saliendo de tu boca no cuando estás aquí en la iglesia ¿sabe? uh ahora el pastor está predicando ahora está entrando en lugares secretos ya los armarios secretos ya hay hay algo dentro de nosotros quizás tú tienes que ajustar el sueño dentro de ti quizás tienes que recibir un sueño de Dios por primera vez en tu vida o quizás tienes que regresar al sueño original que Dios depositó en ti pero hasta que regreses o encuentres este sueño de Dios en tu corazón lo que está saliendo de tu boca está revelando lo que hay en ti de verdad no solamente cuando estás aquí en la iglesia mira hay muchos cristianos que pueden hablar la Biblia ellos saben todo oh gloria a Dios hermano que tal estás oh Dios es fiel bla 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 gloria a Dios pero en su casa es otra historia mira es más fácil intentar copiar los hermanos en la iglesia dos horas los domingos que vivir que vivir los 24 7 7 días a la semana saben lo que estoy diciendo no está es que no tengo que convencer yo sé que todos nosotros reconocemos cuando salen palabras malas de nuestra boca o negativas o acusativas de otra persona cuando no creemos lo mejor de otro es porque hay algo equivocado aquí podemos ah sí pero esta persona no lo que sale del vaso cuando está sacudido es lo que hay en el vaso sabe que aquí si empiezo a sacudir esta botella que va a salir de esta esta botella como lo sabe es una botella de agua no es una coca cola aunque lo quiero ahora la cosa es que lo que hay adentro cuando está sacudido es lo que va a salir siempre hay una revelación en eso no quiero acusarle no quiero causar condenación en Cristo Jesús no hay condenación pero en Cristo Jesús quizás debemos regresar volver a la visión o sueño original que Dios depositó en ti porque yo sé que este sueño esta visión es buena es algo bueno para tu beneficio y Dios quiere usar tu vida para bendecir a muchas personas pero tus palabras realmente son los instrumentos que las personas oyen de nosotros entonces estamos sembrando con nuestras palabras pero debemos pensar wow que tipo de palabra estoy sembrando en las vidas de las personas que me vi ¿sabes? Ruth siempre dice que para ti es fácil animar a las personas porque eso es parte de mi personalidad ser animador soy muy animador pero de vez en cuando yo también tengo un poco de desánimo y lo que estoy hablando no es de una personalidad estoy hablando del carácter de Cristo no estoy diciendo que no puede ser fuerte con la maldad porque Cristo el mismo que escribió en la arena al lado de la mujer captado en medio de adulterio y extendió gracia a esta mujer y ella salió y dejó su pecado cuando decimos a Dios es el mismo Cristo que hizo un látigo y entró en el templo y echó fuera todos los ladrones y dijeron que han convertido la casa ¿de quién? en una cueva de ladrones mira no estoy diciendo que no puede ser fuerte con la maldad pero debemos ser fuerte con la maldad no con las personas ¿saben qué? hay una gran diferencia y yo creo que cuando llegamos al momento de reconocer wow necesito renovar o volver a mi sueño a mi visión que Dios me dio que depositó en mí o necesito uno por primera vez en mi vida creo que estamos sobre tierra santa estamos en un momento muy muy clave en nuestra vida empecé este mensaje la semana pasada pero quiero terminarlo hoy con una oración y quiero recordarles que hicimos la semana pasada ¿de acuerdo? ¿alguien recuerda? levanta tus pies ¿a dónde están? levanta del suelo y este pequeño trocito de 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 moqueta debajo de tus pies es un altar ahora puedes bajar los pies sobre esta altar como van y dijo sobre la bandeja ¿sí? estás ofreciendo tu vida de nuevo al Señor ¿cuánto puedes decir a mí contigo? aleluya aleluya pongámonos de pie sobre esta tierra santa ¿cómo estás? vamos a ver hay muchos beneficios en este sueño que Dios ha depositado en ti estás parado sobre un lugar sagrado un altar santo y vamos a orar aleluya permíteme orar para ti primero Señor pido que tu Espíritu Santo ven sobre nosotros en este momento derrama de tu unción y tu convicción Señor que ha llegado el momento que nuestra vida puede ser transformada Señor por la visión y el sueño que ha depositado en nosotros pero Señor también hay personas aquí en este salón que nunca han recibido un sueño tuyo Señor nunca han recibido una visión de lo que sus vidas pueden ser los planes grandes que tú tienes para su beneficio Señor y hoy mismo Señor pido que tú transformes la manera de pensar en estas personas Señor para nosotros que necesitamos volver a nuestra visión o nuestro sueño Señor abre nuestros ojos levanta nuestro rostro Señor tú eres nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza Señor lo declaramos y lo recibimos en el nombre de Jesús Aleluya este es un momento santo delante del Señor y si quieres recibir o volver a esta visión y sueño quiero que repite conmigo en este oración cierre los ojos un momento conmigo como dije este es un momento santo Dios está viendo mirando Dios puede ver lo que hay en tu corazón si hay algo bueno algo mal si hay tesoro bueno tesoro mal pero en un minuto en un segundo Dios puede quitar este árbol mal y plantar un árbol nuevo allí lleno de fruto bueno Aleluya Aleluya los que quieren hacerlo repite conmigo Padre Celestial Padre Celestial te doy gracias hoy te doy gracias hoy porque yo sé porque yo sé que tienes planes y estrategias para mi bienestar quiero reconocerlo por el poder de tu espíritu yo quiero recibirlo por fe como hablan yo quiero disfrutar diariamente del sueño que has depositado en mí que has depositado en mí pido que me des la valentía pido que me des la valentía y los valores y las prioridades para desarrollar mi vida entera de acuerdo con tu visión para mi vida ayúdame ayúdame a establecer decisiones correctas decisiones correctas para que pueda vivir una vida abundante para que pueda vivir una vida abundante quiero invertir mi tiempo quiero invertir mi tiempo mi energía mis dones mis talentos y habilidades en el cumplimiento de mi sueño renuncio a todos los ladrones de mi fe de mi esperanza y de mis recursos en el nombre de Cristo Jesús por su sangre por el poder de su espíritu y con la autoridad de su palabra ahora mismo abrazo con entusiasmo mi destino en tu voluntad con gran gozo quiero comenzar hoy a declarar el sueño que abunda en mi corazón a través de mis palabras Señor a través de mi actitud con toda mi vida en el nombre de Cristo Jesús y todos los santos dicen amén queremos dar un aplauso fuerte al Señor digo conmigo tengo un sueño tengo un sueño muy grande muy grande tengo una visión tengo una visión sobrenatural sobrenatural tengo una revelación tengo una revelación extraordinaria extraordinaria que vive en mí que vive en mí aleluya 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 trescientos sesenta y cinco días para el resto de tu vida aleluya levanta tu brazo para el Señor quiero que vieran la bendición sobre ti el Señor te bendiga y te guarde el Señor haga resplandas a él su rostro sobre ti y te extiende su amor el Señor el Señor te muestra su favor y te conceda paz tranquilidad de corazón y vida abundante continuamente en el nombre de Cristo Jesús todos los santos dicen amén pues tenemos el maldito a las seis aleluya queremos ver a todos a las seis en frente de las que oyer amén 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 amén